Música 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 Tú no eres suficiente Estoy cansado ya de toyacos De esta caraña ¿Qué es lo que soy, D'Artagnan? Tú eres D'Artagnan Eres un bosquejerro ¿Pero qué te está pasando, niñato? Solo eres D'Artagnan, por eso quieres crear un asesinato Los perros nos sacan la mandíbula Con los aristocatos Como siempre Otra vez la base se va Como siempre, viajas por el viaje Y por el alojamiento, como siempre Lo siento el último superviviente No quiere albergues Está durmiendo donde puede No es mi culpa, es la base Que se va cuando quiere, como tus mujeres ¿O es que no lo entiendes en mi pana? Eres Antoñito Alcántara ¿Y dónde está tu Mercedes? J.B. que la abusa A ti te usa La culpa no es suya, es de la base El chaval tiene que poner excusas Porque si no, ¿qué pasa? Como una pasa te vas a quedar todo seco Bueno no, ese es el sueño en tu mente Como la mano de un teleñeco Muy rapero Porque lleva puesta ropa que parece eco Yo te gano, por supuesto Hay miedo en tu ojo Valentía en tus gestos En tu subconsciente Yo me meto Al relente A contraviento Tiempo Riba Cagno Riba Cagno Riba Cagno ¡Ajie cálo! ¡Loco está en 20! ¡Dale Rino! 3, 2, 1, tiempo Empiezo yo, era con la ida y vuelta No sé, pero pienso que ya está resuelta Si es a ida y vuelta, vuélvete para Granada Kerchak, tres vueltas al mismo espejo Espérate un momento que yo te veo en el reflejo Yo no soy un teleñeco viejo Tú te sientes como un fraggle rock Tú se entrañas, está hecha de lo que manejo Me hablas del espejo Yo veo la calidad cuando miro a mi reflejo Pero pendejo, sé de buena tinta que tú ves tus complejos Claro que veo mis complejos Por eso me saco la polla y me aplaudo hasta el espejo Ten cuidado Alicia, que el sombrerero no se esconde detrás del reflejo En tus frases puedo ver egocentrismo Sí, sí, una muestra de narcisismo Es el típico intento de tronista Que se masturba mirándose a sí mismo Hombre, pues claro, me hago casomiso Me corro tanto que hasta puedo hacer un viso Le dice a Narciso ¿Por qué te has muerto? ¿Por egocentrismo o autocompromiso? Por autocompromiso Vino Narciso Y te quiso llevar al piso Ahí te llevo yo Porque barro el suelo con tu cráneo Cuando improviso Cuando improviso Al piso Al piso My bro Es el piso franco del San Andreas Y soy Big Smoke No es que no lo ves Que no eres nadie Traaccionas a tu familia Que te pasa, Raider Mira, hermano Te voy a matar Sí Puedes poner este estilo en un friso Me hablas del piso Franco Franco, facha Van a desenterrar Y a meter a Franco en tu piso Van a meter a Franco en mi piso Y le voy a decir a ese cipote Viste los molinos que se creó el Quijote Y me dice ¿Y tú no has visto la elegancia del bigote? ¿Tú no has visto la elegancia del bigote? ¿Y no has visto la panza? ¿Qué parece el chicote? ¡No! Pin pan truco, truco, primo ¡Sala a flote! Claro que salga a flote, nena La verdad es que el chicote se parece mucho al menac Una vez fui a tu restaurante Y me pusiste un hot dog de dos mil metros Y dije Con esto no hay nada ¡Bien, pollo! Oye, esto está ahí, ¿verdad? ¡Vente! ¡Vente! ¡Y será fácil! ¡También que tiene más bigotes! ¡Aguien, hombre! ¡Claro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Mena se lo lleva! ¡Suscríbete al canal!